Gracias por continuar en sintonía de Telediario al amanecer y le tenemos información que se ha generado en este momento. Vea, el gobierno de Guatemala ha establecido varias medidas de prevención como el toque de queda, el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla y por supuesto la recomendación de lavar constantemente las manos. Algunos guatemaltecos por supuesto que acatan estas medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19. Sin embargo, hay otras personas que hacen todo lo contrario. Demostramos estas imágenes que llegan hasta la sala de nuestra redacción porque hoy es un día de mercado en el área de Quetzaltenango, específicamente en el municipio de Concepción, Chiquirichapa. Es información que se genera en este momento y es que vemos como los comerciantes y los vecinos están llegando al lugar y no están respetando el distanciamiento físico. En algunas imágenes que hemos visto también hay menores de edad, vemos la presencia de la Policía Municipal de Tránsito y también elementos de la Policía Nacional Civil quienes buscan crear conciencia en la población y que respeten las medidas que se han establecido. En este departamento, específicamente en Quetzaltenango, hablamos que ya se registran 1,567 contagios. Es uno de los departamentos más afectados en donde la cifra de nuevos casos se está rompiendo todos los días. Hay nuevo récord de nuevos contagios en este departamento. Sin embargo, vemos que las personas hacen todo lo contrario. Un día de mercado. Esta es la situación en el municipio de Concepción, Chiquirichapa, en Quetzaltenango. Allí específicamente las autoridades ediles habían establecido varios lugares para habilitar estas ventas, pero estaban ordenando que se respetara un metro de distancia. Los vendedores fueron ubicados en estos espacios y en un momento determinado se estaban respetando las medidas. Sin embargo, para este día vemos que todo se ha salido de control. Ellos están llevando a cabo como una serie de protestas, de manifestaciones para exigir que se habilite más tiempo el mercado en otros días, porque en esta área específicamente se había limitado la apertura del mercado por días y por horario. Sin embargo, vemos que esta es la situación actualmente en esta área de Quetzaltenango. El llamado es a la prudencia a que usted respete todas las medidas de prevención que se han establecido por el gobierno de Guatemala para el bien suyo y el bien de su familia.